Hay preocupación en el Senado por una denuncia en Boyacá en donde se afirma que se estarían deforestando cientos de hectáreas en la Serranía de las Quinchas. La comunidad afirma que las autoridades ambientales están haciendo un trabajo deficiente. ¿Se estará preguntando usted si estas impactantes imágenes son del Amazonas? No, son del segundo pulmón de vida para Colombia y Latinoamérica, la Serranía de las Quinchas, ubicada entre Boyacá y Santander, un territorio que grita por el número de hectáreas que continuamente son deforestadas y que al igual que el Amazonas está en peligro su biodiversidad. Se han incautado vehículos llenos de madera que hacen parte de esta Serranía de las Quinchas. Durante lo corrido de este año y en años anteriores hemos detectado que son aproximadamente mil hectáreas que se han venido deforestando. Aunque las autoridades ambientales tratan de contrarrestar esta problemática, al parecer no han logrado evitar que esto suceda. Nosotros como institución capturamos los vehículos llenos de madera y los colocamos a disposición de las autoridades competentes como es la Policía Nacional y Corpo Boyacá que tiene que ver con el tema. Y desafortunadamente pues no pasa nada, la gente queda libre, no hay judicialización. Ante esta denuncia desde el Senado se pedirá explicación a los entes ambientales encargados. Es increíble que hoy hayan denuncias de 35 mil hectáreas deforestadas en nuestro departamento. Vamos a hacer un llamado al gobierno nacional y especialmente a usted, señor director de Corpo Boyacá. ¿Cómo es posible que haya pasado esto en nuestro departamento? Por eso vamos a invitar a todos los congresistas y a proponer este debate de control político porque no podemos permitir que acaben con nuestro medio ambiente, con nuestros recursos naturales y que no pase absolutamente nada. En el debate se espera que el gobierno nacional dé explicación acerca del plan que actualmente tiene para mitigar este desolador panorama que hoy tiene preocupados a departamentos como Boyacá, Meta y Antioquia, en donde se reportan altos porcentajes de hectáreas deforestadas. ¡Gracias!